Yguro, es inusual que hable. Quiero saber, ¿qué ves en tu ojo derecho? ¿Qué? ¿No es una habilidad visible? ¿Es un sistema que maldice al oponente que estás mirando? No creo que sea así. Tal vez usted lo está sellando porque es demasiado poderoso. No sé de qué estás hablando. También el vendaje de su boca. ¿Qué está escondiendo? Por favor, dígame. Bueno, solo es un viejo rascuño. ¡Genial! ¿Qué te sucede? Debe haber una maldición. ¿Por qué no te quitas el vendaje para comprobarlo? No existe tal cosa. Esto es malo. ¿Qué haría Kocho para evitar esta conversación? ¡Toquito, mira! ¡Por allí! ¡Una persona con muchas cicatrices! ¿Una persona con muchas cicatrices? ¡Maldición, Yguro! ¡Maldito bastardo! ¡No huyas!